Desde la tierra linda de los agarridos chancas, Andahuayla Zapurima, aquí está la embajadora de nuestro folclor, Carmela, Carmela Vasco. ¿Y qué mejor con la garantía de producciones musicales? ¡El paucurito! ¿Qué creías, Ingrado, que pensabas de mi amor? ¿Qué creías, Ingrado, que pensabas de mi amor? ¿Acaso era para ti solo un juego y nada más? ¿Acaso era para ti solo un juego y nada más? En tu vida ha sido una ilusión cualquiera En tu vida ha sido una ilusión cualquiera Te fuiste como se van las hojas con el viento Te fuiste como se van las hojas con el viento Sin llorar, sin llorar Y llorarás, sufrirás Mañana pasado cuando me vaya lejos de tu lado Dice el dicho A veces tarde son los arrepentimientos Cuando ya no hay remedio Por eso nunca lastimes A un corazón enamorado ¡Vamos, Carmela Vasco! Ahora que andas llorando Ahora que andas llorando Ahora que andas sufriendo Ahora que andas llorando Ahora que andas sufriendo Y muy tarde te arrepientes Cuando ya no hay solución Muy tarde te arrepientes Cuando ya no hay remedio Engañado vivías Del mundo en tus placeres Una pena tu vida Ahora que andas llorando Engañado vivías Del mundo en tus placeres Una pena tu vida Ahora que andas llorando Y ahora Y ahora Y ahora si tienes por qué ¿Tú qué dices? ¡Carlos Quispa y Esporta! ¡Manesa Gauris! ¡Ay, ay, ay! ¡Llévala ya! ¡Zapatea! ¡Así! ¡Así! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Con los embajadores del sur! ¡Pura Tarana! ¡Vamos Carmela Huasco! ¡Unita más! Sufre 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 tu culpa Sufre sufre tu culpa De tus propios errores Seguro estás pagando Lo que has hecho conmigo Paola López Paola López ¡Armela Huasco! ¡Armela Huasco!